El verano está a la vuelta de la esquina y para algunos es la mejor época del año, pero para otros se puede hacer muy cuesta arriba. Y es que no todo el mundo aguanta el calor por igual, ya sea por el incremento de las temperaturas o el trabajo. En la calle, multitud de opiniones. Sí, me gusta bastante porque, a ver, puedes salir con los amigos, no hay clases, entonces disfrutar mucho más de todo. Y los días también son más largos. Disfrutar mucho de las cosas, de familia, yo qué sé, de vacaciones, me gusta eso. Me gusta más el invierno porque trabajo ya de libre. Básicamente el verano me gusta, aparte del tiempo, también que no tienes tantas obligaciones como tener que estudiar. Tienes más tiempo libre para dedicarlo a ti en general. Pues porque tomas el sol, tomas el aire y estás a gusto. Época de playa, escapadas y sobre todo de descanso. Pero si hay un factor a tener en cuenta es que la economía está muy presente en estos duros meses y no todos podemos afrontar esos gastos extras. Verano es sinónimo tanto de alegría, descanso como trabajo duro, por lo que no todos lo vivimos de igual manera. Pues tengo pensado irme a la playa unos días y descansar sobre todo. Bueno, si pudiera ir luego a Alicante a ver a mi hermana, pues iría. Cuando deje de trabajar, claro, iría. En principio he sido un pueblo y, por ejemplo, he venido aquí a Pandorga y luego también voy a empezar a trabajar un poquillo. Y bueno, también para dedicarle a hacer un poco más de deporte que me gusta. A trabajar nada más, pues descansar poco. Este verano irme al pueblo, que estoy allí a gusto y lo paso allí bien. Ahora solo nos queda aprovechar el tiempo, cambiar de hábitos y ante todo no dejar que el calor pueda con nosotros. Gracias.